Siendo las 11 horas con 13 minutos del día lunes 11 de marzo del 2019 con fundamento en los artículos 51, 57, 58 y 73 en su fracción primera del reglamento para el funcionamiento de las sesiones y comisiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás ordenamientos aplicables, estamos reunidos en la sala de prensa de la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco, sitio en el número 21 de la calle Hidalgo de la Cabecera Municipal, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de gobernación. Para tales efectos, Secretario Técnico, tome nota y nombre lista de asistencia de la Comisión de Gobernación. Con gusto, Presidente. Gracias y buenos días a todos los presentes. En la función al primer punto del orden del día, procedo a nombrar esta asistencia en cuanto a la Comisión de Gobernación. Presidora Presidente, José Francisco Martínez García. Presente. Presidora vocal, Claudia Garruina Beléga Sánchez. Regidora vocal, Andrana Yeri de Honra García. Presente. Regidor vocal, Alejandro Buenrostro Hernández. Por representación. Le informo, Presidente, que se encuentran presentes un total de cuatro integrantes que integran la Comisión de Gobernación. Con cuatro integrantes presentes de la Comisión de Gobernación, se declara el coro legal y formalmente instalada esta sesión ordinaria. Igualmente, doy cuenta de la presencia del regidor Juan Manuel Pérez Suárez, a quien le damos la bienvenida a esta sesión. Bienvenido, regidor. Gracias, Presidente. Pasando al segundo punto, cedo nuevamente el uso de la voz al Secretario Técnico para que dé lectura a la orden del día. Como lo instruye, Presidente, procedo a dar lectura del orden del día. Primero, lista de asistencia de la edificación de coro legal. Segundo, lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación. Cuarto, informe de turno a comisión sobre la cuadro número 74, que tiene que ver con la creación del reglamento de la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad para la Gobernanza del Municipio de Conalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Y séptimo, clausura de la sesión. Se somete a su consideración el orden del día y solicito que, de forma económica, emitan su voto los que estén por la afirmativa para su aprobación. Señor Presidente, me permito informarle que el orden del día fue aprobado por familia. Señor secretario técnico, por favor, prosiga con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto de nuestro orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del acta del mes de febrero. Solicito la anuencia de esta comisión para omitir la lectura del acta de la sesión del mes de febrero, no obstante que ya les fue entregada vía electrónica, por lo que de manera económica, evitan su voto los que aprueben la audición de la lectura del acta mencionado. El regidor le informe que se aprueba la audición de la lectura del acta de manera unánime. Compañeros, de forma económica, por favor, les pido aprobar el acta. Quien esté de acuerdo, de favor, levantar la mano del acta mencionado. El regidor le informe que el acta ha sido aprobada por la unidad de los presentes. Continuamos con el siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de turno a comisión sobre el acuerdo número 74, que tiene que ver con la propuesta para crear el reglamento de participación ciudadana y construcción de la comunidad para la gobernanza del municipio de Donalá, Jalisco. Solamente es hacerles de conocimiento que el tema de creación de reglamento de participación ciudadana, turnado por el regidor Edgar López Jaramillo, queda pendiente. Y si me lo permiten, cedo la palabra al secretario técnico para que nos explique el tema cómo está. Claro que sí, presidente. Bueno, como se hace mención, el tema es una iniciativa que presenta el regidor Edgar López Jaramillo, en donde nos propone la creación de un nuevo reglamento de participación ciudadana, así como una asignatura pendiente en el municipio. No obstante, cabe hacer mención que en el Poder Legislativo Estatal, en el Congreso del Estado, se encuentra en proceso de comisión un instrumento que se denominaría Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Gobernanza del Estado de Jalisco. En ese sentido, consideramos que es pertinente que primero se pronuncie el Congreso del Estado en ese sentido, y posteriormente nosotros explorar la nueva reforma, la nueva ley, y poder hacer una propuesta de reglamento municipal que sea armónico con esta nueva ley. De hecho, esta propuesta de ley se desprende de unos foros para la gobernanza que elaboraron en el Congreso del Estado, y ya se encuentra en estudio la iniciativa propiamente dicha en la Comisión de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales. Entonces, la sugerencia es esperarnos a que se pronuncie para no usar un instrumento que después tengamos que modificar por no estar de acuerdo a esta nueva disposición estatal. No sé si les quede alguna duda que quieran preguntar al secretario técnico. Entonces, prosigamos con el siguiente punto, secretario, por favor. Es un gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al asunto, por ahí. Si hay alguien que desee participar, favor de levantar la mano. Sí, presidente. Le informo que tenemos el registro del regidor Juan Manuel Pérez Juárez para participación. Yo vamos a agradecerles la invitación para estar aquí con ustedes y poder aportar lo que esté a nuestro alcance. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Felicitarlos por seguir trabajando a beneficio de toda la edad. A todo el equipo que está integrado en esta comisión. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos y apoyarnos. Prosigamos con el siguiente punto de nuestra agenda, secretario. Como nos incluye el presidente, el quinto punto corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Compañero, les informo que queda abierta la fecha de nuestra próxima sesión. Con la anticipación adecuada les haremos de su conocimiento, fecha y hora. Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto. Con gusto, presidente. El sexto punto de orden del día tiene que ver con la clausura de la sesión. Habiendo agotado nuestro orden del día, siendo las 11 horas con 21 minutos, del lunes 11 de marzo del 2019, se da por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de Ingencia de Gobernación. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Gracias.